¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues les platico. ¿Ya vieron cómo está el clima? No hay de otra. Estamos en el paseo... ¿Qué? Ah, no. Sí, paseo de la historieta. Más adelante les voy a mostrar algunas imágenes con Mafalda y algunos otros personajes que seguramente ustedes me van a ayudar a definir quiénes son. Pero bueno, Mafalda ya la tenemos, que era el hit del día. Y bueno, buen Voyage Van Roxy Blas los saluda desde Buenos Aires. Bueno, desde unos muy mojados Buenos Aires. Nunca dejen de viajar. Seguimos chicos. Chao, chao. El paseo de las historietas. Sumándose a la propuesta del Museo del Humor de homenajear a los humoristas gráficos nacionales, la ciudad de Buenos Aires ha decidido crear el paseo de las historietas. Se trata de un reconocimiento a 10 personajes emblemáticos de nuestro humor gráfico. En el año del 2009, en la esquina de Defensa y Chile del barrio de San Telmo, instalaron una estatua de Mafalda, como un reconocimiento a este personaje de la histórica Argentina, de fama internacional. El lugar no fue elegido al azar, sino que se trata de la esquina del edificio en la que vive la niña. Chile 371. Figuras del paseo de la historieta. Mafalda, Isodoro, Larguncho, Matías, Clemente y Gaturro. Amigos, y vamos entrando a el barrio de La Boca, en la sección del Caminito, que es un lugar colorido. Es un barrio fundado principalmente por inmigrantes italianos, mayormente genoveses, y que le dan justamente ese colorido a esta sección de la ciudad. Podemos ver este tipo de estatuas que nos saludan, Maradona, Evita Perón y los colores. Las casas vemos que muchas están hechas con partes de contenedores, que están pintadas como para mantener un color vivo. Y algo que no podemos dejar de pasar aquí es el tango. Vamos a ver muchos artistas callejeros, restaurantes, y los dejo que ustedes lo vean por su propia vista. Mientras yo voy a buscar un buen lugarcito donde poder mirar un poco de tango, degustar una buena cerveza y un rico corte de carne. Y por si no sabían, el tango es un patrimonio cultural por la UNESCO. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! plaza de horrego en el barrio de santelmo esta plaza es bien famosa porque puede uno contagiarse del tango hay personas que hacen performance aquí y aquí en esta plaza uno puede venir comer algo bien típico y ver tango y ahora les vamos a mostrar obviamente no me podía ir sin una clase de tango particular gracias por la maestra aprendí mucho en este corto tiempo chao ahora amigos como están buenos días nos encontramos en el mercado de santelmo hicimos una escala porque es hora de comer tengo hambre está lloviendo tengo frío así que para tomar energías y continuar no es por un café no mentira un bocachino blanco es mi favorito para quitar merced y continuar el coffee time un café riquísimo en el corazón del mercado de santelmo además de las típicas carnicerías que venden puras cosas de alta calidad y así tenemos diferentes opciones para el desayuno para el almuerzo la verdad es que con hambre entra uno acá y no sabe qué escoger todo está espectacular me acuerdo me dice mi parte española me dice 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 Gracias por ver el video. 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 Se queda dicha ciudad por el arquitecto Eduardo Catalán. La estructura fue inaugurada el 13 de abril del 2012. Bueno amigos, aquí estamos en la Floralys Genérica. Y... 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 Gracias por ver el video.